¿Cómo está? Bienvenido nuevamente a ECO TV. ¿Cómo le va? Buen día, Rodolfo. Claudio, ¿cómo les va a ustedes? Pero un gusto... Muy bien, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Nuevamente, nuevamente en este vínculo vía Zoom. Vía Zoom, efectivamente. Yo estaba viendo que a mí se me apaga la cámara. No sé por qué, pero de repente quedó todo negro. Así que sepan que eso puede ocurrir. Bien, el tema del día de hoy tiene que ver con sucesiones y algunas cuestiones que son realmente muy interesantes. Doctor Pablo Acosta, ¿de qué vamos a hablar específicamente dentro de un tema tan amplio? Bueno, cuestiones que suelen suscitarse, especialmente con lo que es el reparto a veces de la herencia, de cuestiones vinculadas también que a veces la gente confunde y dice ¿desde qué momento comienza o cuándo se abre una sucesión? Y en realidad la sucesión se abre con el fallecimiento del causante. Ni más ni menos que ante ese evento. Pero, de todos modos, lo que hay que distinguir acá es que no confundir apertura de sucesorio con el expediente sucesorio propiamente dicho. Es otra cosa. Que es el que las partes interesadas inician en algún momento del cual ellos disponen libremente. ¿A qué se le llama, Pablo, a qué se le llama heredero legitimario? ¿Está bien pronunciado así? Sí, perfectamente, Claudio. Heredero legitimario. Bueno, en realidad los herederos legitimarios son aquellos de los cuales no pueden ser privados de una porción legítima de la herencia. Es decir, para que la gente lo entienda fácilmente y claramente, herederos legitimarios en primer término son los descendientes. En primer término, descendientes y cónyuge. Ascendientes y, bueno, con el cónyuge también. Cónyuge que siempre concurre con los demás herederos. Ascendientes, descendientes. Después tenemos, fuera de los legitimarios, otros herederos, como pueden llegar a ser los colaterales, que están en una última instancia. Colaterales, hermanos, tíos, sobrinos, que también pueden ser llamados en caso de que falten ascendientes, descendientes y cónyuge. ¿Qué sería la concurrencia, justamente, de herederos? Bueno, Robo, la concurrencia de herederos es una cuestión sencilla, en algunos casos, en otros no tanto. Porque, ¿qué pasa? Puede haber herederos legitimarios, puede haber testamentarios, pero vamos al caso de los legitimarios, que fue con el que dimos comienzo esta charla. Legitimarios, como por ejemplo, los hijos, los descendientes, en este caso van a concurrir, bueno, cada uno por la parte que le corresponde. Van a concurrir también con el cónyuge. En caso de que falten los descendientes, que no haya descendientes, van a concurrir, van a estar los ascendientes, que también pueden llegar a concurrir, es decir, estar juntos en ese llamado a la asociación en pie de igualdad. Bien. ¿Qué pasa cuando falta algún heredero, digamos, algún heredero legitimario, para utilizar las palabras que corresponden, o no es tenido en cuenta en una asociación? ¿Puede ocurrir esto, de hecho, o no ha ocurrido, no? Sí. Bueno, puede suscitarse acá este tema, y es fundamental aclarárselo a la gente. Porque muchas veces, bueno, la sucesión, como el expediente, el expediente sucesorio, se abre a instancias de una parte interesada. Generalmente, y normalmente, son los descendientes, el cónyuge, o bueno, el caso más probable. Pero a veces sucede que hay alguna enemistad entre los herederos concurrentes, un distanciamiento, muchas situaciones, entonces hay herederos que no son mencionados. Herederos que no son mencionados, y bueno, el trámite sucesorio continúa, y llegada la declaratoria de herederos, ese heredero ha sido omitido. Entonces, ¿qué sucede? ¿Puede ese heredero que no fue tenido en cuenta presentarse en el sucesorio? Y bueno, lo que puede llegar a suceder es que, si no hay oposición de los herederos que iniciaron aquel trámite, no habría problema, lo único que hay que hacer es una ampliación de la declaratoria de herederos, pero a veces ocurre que no están así. Entonces, hay distinto tipo de acciones que puede iniciar ese heredero, como por ejemplo, el tema de una acción de petición de herencia. Acción de petición de herencia que es fundamental en el caso que haya una negativa concreta de aquel que está detentando o está en posesión de la herencia. En ese caso es una acción que disponen los herederos, aquellos que no fueron llamados, sea porque han sido omitidos, desconocimiento a veces también puede pasar, y a veces hay un conocimiento donde, bueno, hay una cuestión de mala fe. En ese caso, esa acción de petición de herencia es plenamente viable. Pablo, ¿y qué pasa si el heredero no se entera, digamos, que falleció una persona y que tiene algún tipo de pertenencia en cuanto a la herencia, algo que puede reclamar? Puede ocurrir, Claudio, y es frecuente. No se entera porque tal vez está en el extranjero, o tal vez está viviendo en algún lugar remoto donde no tiene acceso a esa información, bueno, puede presentarse. Tiene, dispone de esa posibilidad de presentarse y, bueno, solicitar lo que se llama una ampliación en la declaratoria de heredos. Es un trámite sencillo, simple, y lo puede hacer. Eso en caso, pregunto, puede presentarse tarde, digamos, ¿qué pasa si terminó ya el trámite, digamos, finalizó el trámite y aparece un heredero nuevo? Bueno, esa acción es imprescriptible para los temas personales y familiares, para ese reconocimiento. Y para lo que respecta a los bienes, que es el tema que a nosotros nos ocupa diario, bueno, los recibe en el estado que se encuentra. Ahora, lo que hay que distinguir en este caso, si hubo mala fe o buena fe por parte de quienes no convocaron a esos herederos, en el caso específico. Mala fe, para darles un ejemplo, sería el caso de omitirlo por alguna razón o para no incorporarlo en ese reparto. Correcto. Y justamente si ha habido mala fe, quizás hasta ha cambiado de titular esa casa que quedó ahí de por medio dando vuelta. Bueno, ahí estaríamos hablando también de un delito, ¿no? ¿O no? Sí, podría configurarse la comisión de un delito, es una estafa procesal en realidad también. Y bueno, habría que ver también si ese tercero estuvo de acuerdo con este heredero, o no, habría que ver la mala fe o la buena fe, que es una cuestión a probar por parte de quien entabla la acción. Bien. ¿Algún consejo, digo, ante una circunstancia así, siempre consultar con un profesional? Bueno, vos como abogado te estás dedicando a esto desde hace tiempo, especializado en cuestiones inmobiliarias, digamos como para no dejar nada librado al azar. Sí, el consejo, por supuesto, que siempre damos, que ante cualquier circunstancia que consulten a un profesional de la matrícula, por supuesto, y que la gente no tenga temor a preguntar, porque a veces piensan que es una complicación muy grande y puede desandarse muy fácilmente este tema. A veces no es tan complejo. Muy bien. Acá el cierre es tuyo, Rodolfo, pero acá te manda un saludo grande Daniel López. Mirá, te manda un saludo, además de saludarnos a nosotros, para Pablo Acosta, un abrazo muy grande. Ah, Daniel, sí, por supuesto, un gran amigo, un gran amigo, por supuesto, un gran saludo para Daniel. Y aprovecho, ya que estamos con los Danieles, mandarle un saludo a Daniel Esteves, que es su cumpleaños. Es una lógica del programa siempre saludar a los cumpleaños, pero le vamos a mandar a Daniel un gran saludo. En su cumpleaños, en su comienzo de su sexta década. Nos sumamos nosotros también, Rodolfo. Muy bien. Muchísimas gracias. El agradecimiento al doctor Pablo Acosta, que siempre nos está, bueno, clarificando estos temas, son tan importantes. Y bueno, por supuesto, decimos siempre, esperándonos por la calle ALM 790, doctor, ¿no? Por supuesto, los voy a esperar tranquilamente, por acá. Muy amable. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. El doctor Pablo Acosta, aquí Claudio, compartiendo con nosotros, Tandil Despierta, y van, por supuesto, en el cierre todos los datos para ubicarlo, para hacerle la consulta que considere oportuna al doctor Pablo Acosta. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, ALM 790, horario de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629-972. Gracias.